Muy buenas a todos, aquí estamos con el Eswind Dale. Ahora mismo estamos en el puente. Este área está en mano cortada. Este área que la tenemos aquí abajo del todo es como una especie de fortaleza antigua de los elfos en la que ahora mismo habitan elfos sombríos y elfos que se han quedado en un estado entre muerto y vivo. Entonces, bueno, nada más llegar hemos tenido que pasar los tres niveles, tres pisos. Estaba repleto de arqueros sombríos, goblins sombríos, etc. Y ya en la cuarta planta nos hemos encontrado con unos aposentos donde hemos podido comprar munición, descansar y vender nuestros objetos. Después de eso nos hemos pasado otros tres torreones, cada uno con tres o cuatro niveles. Tampoco nada del otro mundo, porque esta batalla la verdad es que han sido bastante llevaderas y no han sido especialmente difíciles. Bueno, y ya lo que queda son un par de batallas que no son complicadas. Por grabar alguna batalla de este área, pues vamos allá. Entonces, nos vamos a encontrar con varios elfos sombríos, guerreros, arqueros, magos y clérigos. Entonces, pues nos vamos a hinchar, nos vamos a dopar bien. Para empezar, como siempre, este que lanza el bendecir. Bueno, a ver si lo tiene. Sí, sí lo tiene aquí. Y al clérigo no hace falta que lance el bendecir. Vamos a lanzar primero la ayuda. El ladrón luego lanzará alguna trampa a distancia. Las tres habilidades de los guerreros al final. El mago de momento nada. Y vamos a ver qué tal. Armadura de fe. Vale, un poder sagrado. Muy bien. Y vamos a ver si hacemos algo más antes de ir al lío. Vale, esto. Vamos a acercarnos. Vamos a atacar ya directamente a todos a la vez. El enano lo vamos a dejar cuerpo a cuerpo con su hacha. Este siempre es interesante que use su arco. Vale, velocidad máxima. Pero tiene aquí el mayal. Que es especial para los elfos sombríos. Vale, vamos a ver cómo que tiene. Vale, tiene más 5 de daño contra elfos. Y más 4 del gako. El gako, recordemos que es la bonificación que se usa en la tirada de ataque. Te dice lo que tienes que sacar si luchas contra alguien de clase de armadura 0. Es decir, si el gako del pelagras, vale, del semiarco lo tengo en 9. Pues eso significa que contra un enemigo que tiene clase de armadura 0. En una tirada de 20. Necesito 9 o más para impactar. Entonces, claro, si le sumamos 4, pues eso significa que si tiene 9. Pues al usar este arma tendrá 5. Vale, es una suma pero en el cálculo se le resta. Porque es una bonificación positiva. Entonces este lo vamos a dejar con su mayal. El heraldo de la desdicha. Este que se quede con su mandoble. Ella con su maza. Y el ladrón, pues bueno, es que tampoco merece la pena gastar flechas más 1. Vamos a dejarle con su katana más 2. Vale, que dama en un crítico le pone, le da al enemigo una maldición. Y tiene un 5%, aumenta un 5% de crítico. Vale. Vamos a hacer aquí un ataque absoluto. Ahí tenemos al clérigo. Vamos a lanzar. Vamos a lanzar la bola de fuego por aquí. Bueno, si no le damos a los guerreros no pasa nada. Es importante, aquí le daremos a los arqueros, al mago que está detrás, que no lo vemos. Te ayudo, no hay problema alguno. Vale, ahí sale. Vamos a ver qué hacemos con el mago. Mago contra mago. El silencio y ya un glifo aquí estaría bastante bien. No sé si dará tiempo. Se queda atacando de lejos. Vale, una batalla un poco fácil. Pero claro, hemos usado un poco todo el potencial. Bastante potencial. Hay muchas magias de protección. Una bola de fuego nos ha faltado usar la celeridad, por ejemplo. Pero bueno, eso lo vamos a guardar. Nuestro mago está confuso. Vamos a dejar que se le pase la muña. Tampoco hemos usado la armonía defensiva. O sea, la verdad es que se me ha olvidado. Y las habilidades de los guerreros. Pues también se me ha olvidado. Pero bueno, es que como no hacía falta, no pasa nada. Vale, ya está. Vale, aquí tenemos una especie de posentos y una escalera. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como tampoco le queda mucho a esta área, vamos a usar ya la celeridad. Ahora sí vamos a usar habilidades mágicas de los guerreros. Otro poder sagrado. Una trampa a distancia, a ver si se la come. Vamos a atacar ya a todos y ya pues que salga lo que sea. Aquí tenemos lentificar, no pasa nada. Como no hay espacio para todos, el ladrón lo ponemos con su arco. ¡Qué hostiazo lo ha dado, el Keldor, colega! ¡Dios! ¡Mira Clérida! Clérida, le han hecho un crítico y le ha quitado 34 puntos de vida. aquí tenemos a un confuso de claridad no quiero que me haga a mí que 34 puntos de vida vamos a ver si nos apartamos un poco esto que va por el mar no me molesta nos vamos de aquí y la dejamos ahí que se le pase la confusión aquí no hay nada vamos a ver si queda algún enemigo más y ya está vale pues en este piso ya hemos acabado y lo vamos a dejar aquí vale un saludo a todos y nos vemos en la siguiente matanza gracias